Días del Té es un proyecto que está conformado por una caja de té y una infusión elaborada con plantas medicinales como la menta, hierbabuena, árnica y otras más. Destinado a tratar los síntomas gripales como principal causa y también del estrés, de problemas con la tos, problemas con la garganta, pulmones, respiratorios. Es de verdad un té muy completo, es casi todo en uno y es de fácil consumo y de fácil acceso, además de un precio accesible. Este proyecto fue realizado dentro de la Universidad Tecnológica de Acapulco por cinco estudiantes de la Carrera de Procesos Alimentarios Campus Ocotito. Ampliar, de hecho ampliar y realizar nuestro producto y registrar nuestra marca, ya que tenemos un fuerte apoyo por la parte de nuestra comunidad de Locotito, porque nos han surgido de verdad ventas, incluso pedidos, así que queremos estar registrados e incluso producir y llegar a más lugares, no solo nuestra localidad. Por ahora están buscando cuadrar costos, mejorar el empaquetado para llevarlo al mercado. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!